Hola chicas, que tal estáis? Espero que super bien Hoy os traigo novedades de la perfumería de Mercadona Así que si os interesa, quedaos a verlo Espero que estéis disfrutando del verano Me lo habéis dicho muchas que estaba disfrutando Estoy disfrutando mucho la verdad Me intento tomar todo con mucha calma Estoy subiendo también vídeos que tenía ya atrasados Por lo tanto puede ser posible Que veáis vídeos que no son de Mercadona Que se ven menos y todo Son vídeos que tenía pendientes de subir Y nada, vamos a ver Vamos allá, con el vídeo me enrollo más Mercadona ha sacado, lo vais a ver, la parte de accesorios Bueno ya sabéis que saca En plan pues accesorios para el deporte Para hacernos coletas así más molonas para cuando vamos a Hacer deporte O accesorios cuando llega la navidad O llegan épocas así bonitas pues muy decorativos Muy dorados, muy brillantes Y esta vez ha sacado accesorios así de estilo De la Gorgeous, yo había visto algunos Clips de la Gorgeous pero eran muy Eran como muy infantiles De hecho eran clips así súper pequeñitos Para ponérselos a las niñas, niñitas Y nada, esta vez ha sacado Es muy bonito el stand Ves a ver aquí la foto La verdad es que llama mucha la atención Ahí cuando lo he visto digo Ay que guay Y entonces hay de todo Hay como pinzas Hay clips Hay también gomas de pelo Que son muy bonitas las gomas de pelo Con un montón de serpentinas Os voy a poner foto aquí también La verdad es que También trae diademas Y yo he pecado con la diadema Hay dos modelos de la diadema Al menos en mi Mercadona Y os voy a explicar por qué He pecado con la diadema Y no he pecado con nada más No he pecado con nada más Porque los clips Yo lo he pasado en las fotos Son muy grandes Entonces yo los veo a más De niña A ver, nos lo podemos poner cualquiera Pero lo veo un poco de niña Entonces he pasado Luego también El coletero es precioso Con un montón de serpentinas Pero claro Lo veo también muy de niña No sé No he terminado de convencer Entonces las diademas Sí que me han convencido Que son muy monas Y la verdad es que Tienen como ¿Ves? Como esto de silicona Para pegarse bien en la frente O que se fije más en el pelo Y las diademas Sí que he visto Que al ser de estilo turbante Sí que pegan más Y a lo mejor No son tan de niña Como los demás accesorios Y bueno Aquí veis La diadema Gorgeous Precioso como siempre aquí abajo Y nada Me ha gustado mucho Porque es así beige ¿No? Y con corazoncitos La muñeca Claro No la he visto tan infantil Como los otros accesorios Por dentro es granate Y entonces aquí detrás Trae una trenza Es muy bonita Que debe quedar aquí abajo Trae una trenza Y la verdad es que Es bastante mona Os voy a poner fotos aquí De cómo queda el pelo Para que os hagáis una idea Y bueno Ya os digo Yo aunque me diga Es igual de niña Bueno a lo mejor sí Es igual de niña La diadema esta Pero a mí no sé por qué Esta no la he encontrado Tanto de niña Como las otras Y ya os digo Es preciosa Y nada chicas Si me entro en forma de estas novedades Pasaros que hay cosas muy monas Si tenéis niñas O perritas O lo que sea Hay cosas muy bonitas La verdad Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un like como siempre Dejadme abajo en un comentario amoroso O lo que queráis Compartid este vídeo Si creéis que ya más gente Le puede interesar Pero sobre todo Es una de las primeras veces Que hayas visto mis vídeos Y te han gustado Suscríbete aquí abajo Activando la campanita Para no perderte ningún otro Un fuerte beso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!